Muy buenas friquicillos de labirno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Raffi aquí hablando de curiosidades de Japón o de mi vida Hoy me he puesto aquí en el lado de videojuegos, normalmente estos vídeos los hago en el lado de enfrente pero es que hasta ayer he estado reorganizando toda mi esta y no sé, me sentía orgulloso y he dicho coño, que lo vean un poco, ¿no? He puesto ahí, no sé, las cajas diferentes por los lados, he puesto en este lado todo Sony PlayStation, bueno hay alguna cosilla de drinkas por ahí Saturn, pero PlayStation 2, 3, 4, PSP y en este otro lado he puesto Nintendo sobre todo y ya más cosillas pero bueno, no sé, me sentía orgulloso y he dicho pues que disfruten hoy un poco de esta trasera mientras os hablo del vídeo de hoy Importante también, he hecho algo que nunca pensé que terminaría haciendo, que ha sido comprarme un foco, uuuh, de estos porque en algún vídeo me habíais dicho que se veían a veces un poco oscuros lo tengo un poco ahí medio mala manera y tengo que comprarme algo más alto para ponérmelo así como más desde la cara lo tengo como un poco desde abajo, pero bueno, estoy investigando un poco, ¿vale? esto de usar ya focos en vídeos y todo, ya es algo nuevo para mí cada vez esto es más en plan pro una cámara nueva, un foco, quisiera lo siguiente ¡Mah! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? a lo mejor hasta me afeitaré para los siguientes vídeos ¡Uy! Eso es casi imposible la idea era afeitarme, pero es que como todavía no toca bañar a Yu pues si no toca bañar a Yu no me puedo bañar yo porque nos bañamos juntos, le baño yo y si no me baño no me puedo afeitar, o sea que es todo una cadena una cadena en fin, hoy el vídeo, no sé, no creo que sea muy largo el de hoy, no debería os voy a hablar sobre, así, una curiosidad mía que es, ya sabéis que trabajo como guía en Japón entonces hoy se me ha ocurrido hacer una pequeña lista sobre tipos de viajeros que tengo yo como guía aquí en Tokio hay muchos tipos diferentes de personas hay gente normal y corriente y hay gente, hay algunos que tienen alguna cosilla un poco diferente especial, rara, única o sea que hoy voy a hablaros de 9 tipos de viajeros que vienen a Japón se debería pensar un poco más los títulos antes de decirlo sobre la marcha en los vídeos sí, pero nunca lo hago ¡Bueno! el viajero inconformista ¿vale? no lo tengo prácticamente nunca, ¿vale? o sea, realmente de todos los que os voy a hablar hoy por lo general casi nunca los tengo casi todos mis viajeros son siempre perfectos, únicos nos los pasamos súper bien y no hay ningún problema pero muy de vez en cuando uno de muchos uno de cada muchos meses o a lo mejor solo una vez en la vida he tenido alguno especial y uno de ellos es el inconformista ¡Charrrrr! estos suelen ser de los peores que puede tocarte porque un viajero inconformista es un viajero que, como su propio nombre indica pues no se conforma con absolutamente nada te da la sensación de que nada le gusta de que todo le es y da muy mal rollo o sea, estar guiando a alguien y ahí pues mira este es el templo que has acusado hace 1400 años y te ves ahí pero no sé se ve un poco putre, ¿no? digo, hombre pero tiene 1400 años y eso pero además esto se ve muy nuevo, ¿no? digo, hombre es que ha sido reconstruido la segunda guerra mundial fue destruido y esas cosas, ¿vale? pero y eso porque hay una esvástica no, no es nazi es que las esvásticas es el manji es el símbolo budista existe hace 2000 años pero eso tampoco me gusta y así con todo tipo número 2 niño preguntón este realmente es bastante normal y no digo por supuesto que sea malo para nada es muy común pero le digo niño preguntón vale preguntar sobre cosas es totalmente normal vienes a Japón es un país nuevo y a mí me encanta que me pregunten es más, prefiero mucho eso a veces cuando tengo viajeros que no preguntan absolutamente nada creo que ese también me viene un punto más adelante pero luego tengo algunos que ya pasan del nivel exagerado y es preguntar absolutamente todo lo que exista todo lo que ven sus ojos ¿y eso qué es? y lo que más me raya por supuesto que a ti te interesa en uy, esto qué curioso esto qué curioso vale pero el niño preguntón digo niño ¿qué le pasa a los niños? muchas veces los niños preguntan un montón de cosas pero la mayoría de las veces realmente ni les interesa la respuesta lo preguntan por preguntar y eso es lo que me pasa a veces con algunos viajeros se nota mucho cuando pasan realmente de la respuesta y preguntan por preguntar cuando te preguntan algo y mientras les estás respondiendo ya te están preguntando otra cosa sin haber escuchado todavía la respuesta de lo primero que habían preguntado entonces lo mismo pues estamos yo que sé ahí paseando por el Meiji Jingu y ah y por qué hay el arco aquí vale el Tori y le explico le empieza a preguntar pues esto en el Sintoismu usamos Toris que delimitan el suelo sagrado ay porque el suelo está lleno de piedras bueno pues no sé porque es más bonito no ay porque estos árboles son de este color hombre pues no sé la naturaleza es así los árboles suelen ser pero anda y porque hay unos baños ahí hombre pues no sé la gente suele querer mear y eso ahí porque esa persona va de ese color y hombre pues porque la gente aquí se viste como quiere y ese kimono y porque usan kimono ay ahora que me acuerdo y cuántas horas trabajan en Japón oye y ya te pasa porque no me dices porque aquí hay que lavarse las manos y cuántas monedas se echa aquí y por qué la gente echa moneda y por qué son religiosos y por qué no y por qué son sintoistas y budistas si es solo uno está todavía pero a veces si vienen dos o tres uno me pregunta pero a la vez está hablando con su colega y muchas veces me encuentro yo hablando solo estar yo contándolo algo que me han preguntado le estoy contestando mientras noto que él está hablando con su colega y no me están ni escuchando ni mirando pero bueno yo lo cuento todo hasta el final Dios lo ha hablado todo a mí me da igual hablar solo así funciona el niño pregunta el viajero tipo número tres es yo creo que esto solo existe conmigo es el viajero que solo quiere hablar este tipo de viajero ya digo yo estoy casi seguro que solo me pasará a mí porque he notado que tengo muchos viajeros que me contratan lo cual como siempre digo para mí estupendo no digo que sea malo más que para que les guíe para estar conmigo ¿vale? porque son viajeros porque son seguidores míos a lo mejor de mis vídeos y les hace ilusión lo cual estoy encantado de la vida y a mí me encanta y la verdad es que me hace ilusión realmente que la gente me contrate más que para guiarle para estar conmigo pero bueno se han ganado un puesto en tipo de viajeros porque es que me parece muy curioso cuando ya digo que he tenido viajeros que es que yo he notado que me habían contratado para estar conmigo para pasar el día conmigo charlar y estar comiendo juntos y demás pues eso yo le estaba hablando de cosas del templo y demás y la verdad es que parece que pasan de todo lo único que hacen es todo el rato hablándome sobre todo ellos a mí de cosas si es un friquicillo de anime o videojuegos por ejemplo pues toda la excursión hay siete horas seguidas hablándome todo el rato de los animes que le gustan de los videojuegos que le gustan y por supuesto yo contestando pero me es muy curioso a veces estamos ahí frente a un templo de hace mil años y yo intento pararle un segundo para explicarle bueno es que estamos en un templo de hace mil años que fundó Yasuto Kugawa y Yasuto Kugawa no podría haber fundado hace mil años porque es del año 1600 pero bueno me entiendes y le estoy intentando explicar algo pero da igual me sigue hablando de un videojuego y a veces se me pasan las excursiones que vamos pasando un montón de templos un montón de cosas y luego yo termino el día y digo pues si es que no he explicado nada el viajero número 4 es el viajero que pasa de todo este es más o menos como lo que estaba comentando antes de estos es como en plan niño preguntón de esto que cuando yo le voy contestando me va medio ignorando pero ni siquiera preguntando o sea he tenido viajeros que en serio parecía que se la sudaba absolutamente todo todo lo que estábamos viendo le daba igual y la verdad es que eso sí que como guía se sufre mucho a mí me gusta notar que mis viajeros están disfrutando de la excursión que me están hostia pues esto mola pero tengo gente no solo que pasan a lo mejor a veces es su propia personalidad que no son de decir hostia pues esto está muy bien a veces tengo gente ultra silenciosa y es que te da la sensación de que es que se están aburriendo cosas finas y pues yo como ya lo paso mal yo intento todo el rato que se diviertan y intento cuando están todo el rato así y les estoy explicando pues este es un templo increíble esto y este parque se fundó hace 300 años así como en plan hace alguna foto a veces una foto suelta a veces he tenido gente que no hace ni una sola foto que era en plan pero les tengo que estar yo motivando no quieres hacer una foto estamos frente a un árbol que tiene 400 años que plantó el propio Tokugawa en persona hace una foto a veces hacen fotos cuando yo se lo digo también a veces me ha pasado sobre todo pero bueno esto sí es que son jóvenes los jóvenes que le vamos a hacer a veces yo a familia padre madre con el hijo quinceañero para abajo en plena adolescencia que para muchos quinceañeros que les gusta el anime el manga venir a Japón es un sueño dorado pero para que a lo mejor quien no le interesa mucho eso parece una pesadilla y he tenido viajeros con el niño todo el rato con el teléfono no levantaba la cabeza ni un solo segundo estás en el maldito Japón estás frente a un templo milenario chulísimo y ni mirarlo y los padres es echándole un poco la bronca de deja el teléfono y mira un poco y el número cinco son los listillos que lo saben todo el tipo listillo la verdad es que son peliagudos no he tenido prácticamente nunca uno de este estilo algunos en mis primeros guiados cuando los hacía en grupo tuve alguno que que era un listillo que significa ser un listillo que se cree que lo sabe todo de todo incluso más que tú que eres guía y que vives aquí y que sabes todo de Japón pues a veces hay alguna persona que cree que sabe más que tú entonces le estás explicando cualquier cosa así es que los japoneses normalmente son esto y él dice no los japoneses son así es en plan porque lo sé yo porque sí y digo pues realmente no son realmente no no a mí me han dicho que es así bueno vale yo tampoco intento nunca discutir con nadie si tú crees que sabes más pues vale si tú quieres pensar eso yo no me voy a esforzar en hacerte pensar lo contrario pero de vez en cuando tuve alguno un poco cansino en plan de que todo así sí o esto es así sí sí esto es así porque yo tengo un tío de un primo de mi tío que dice que es policía entonces sabe que los policías lo hacen así yo me llevo yo llevo en Japón viviendo ya cinco años por ejemplo y yo sé que son así no 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 son asas son asas viajero listillo no apto para guías que no sean ultra mega pacientes que pueden aceptarlo todo porque sí el tipo número seis estas las tengo yo llamadas como abuelas infierno vale no sé si más guías habrán tenido alguna vez esto pero yo de vez en cuando muy pocas veces solo tengo recuerdos de dos o tres packs de abuelas infierno ¿qué son las abuelas infierno? suelen ser grupo de dos o tres mujeres pasadas de años de 60 para arriba que son infierno son una pesadilla es que me cuesta hasta explicarlo sobre todo las que más más peor recuerdo el peor guiado que tuve nunca fueron tres mujeres de creo unos 70 años chilenas tres mujeres chilenas de 70 años fueron mi pesadilla durante dos días o sea es que eran una pesadilla en todos los sentidos o sea pasaban de todo hacían lo que les salía del culo todo el rato eran plan si querían cruzar por la calle se cruzaban tenía que ya estar todo el rato pendientes de las como niños pequeños de no, no, por aquí no vamos por ahí si querían sentarse en cualquier sitio se sentaban y yo decía no, que aquí no te puedes sentar señora les daba igual y en un país como Japón que es tan organizado y tan todo tener a alguien en ese plan era una pesadilla cuando entraban a alguna tienda de ropa empezaban a con todo organizadito y tienen en Japón y llegaban ellas cogiendo esto no lo quiero le armaron se le armaron a una pobre dependiente que casi la hicieron llorar solo digo abuelas porque nunca me ha pasado con abuelos nunca he tenido abuelos infierno no significa que no existan existirán supongo pero yo no he tenido también he tenido muchos abuelos super educados y super buenos no que todos los abuelos abuelas sean infierno por supuesto he tenido grupos de personas mayores super bien super correctas y que nos lo hemos pasado muy bien tipo de viajero 7 el que no come absolutamente nada de vez en cuando los tengo no muchos pero de vez en cuando tengo viajeros que son anticomida que salga de lo que ellos conocen o sea cuando se sale de las hamburguesas de las pizzas de las patatas fritas y de la carne de la carne normal de un filete así como ellos saben olvídate y he tenido de vez en cuando viajeros que han sido también una mini pesadilla yo sufría no pesadilla en plan pesadilla de yo diciendo madre mía con la de comidas buenas que hay en Japón y se lo está perdiendo todo sushi ni pensarlo ramen eso tiene muchas cosas raras y es una sopa no imposible yakisoba fideos con una salsa que no conozco salsa de soja imposible imposible tempura verduras yo en mi vida he comido verduras imposible bebidas con las bebidas también gente que no le gusta beber absolutamente nada que no sea agua o coca cola a lo mejor que lo que conocen en Japón es el paraíso de probar bebidas diferentes pruébate el calpis que está muy buena una bebida que no conozco paso paso vale que no estés acostumbrado a comer comidas diferentes pero pruébalo al menos es que ni siquiera hacen el de probarlo un poquillo es como que no tenemos 5 años vale que los niños somos muy de no me gusta porque en su cabeza entra que no le gusta y ya está pero cuando somos adultos yo creo que al menos intentar probarlo todo está bien vale pruébalo y si realmente no te gusta su sabor por lo que sea vale hay a todos hay algo que no nos gusta me escuchas que no me gustan pero ya directamente por ser algo raro y diferente que no te guste es lo que me da pena ¿qué pasa cuando tengo ese tipo de viajeros? pues que terminamos yendo al McDonald's al Kentucky Fried Chicken a restaurantes de estos tipos genéricos que tienen pizza pasta y cosas así y venir a Japón para estar todos los días en el McDonald's no es demasiado interesante ¿verdad? no suena demasiado bien el tipo número 8 son los que pasan de las reglas estos sí que son de los más jodidamente infernales que puedes tocar aquí ¿vale? son una especie de mezcla de varias de las cosas anteriores que hemos comentado ¿vale? como de las abuelas de infierno y demás que pasaban un poco del tema por suerte prácticamente jamás me ha pasado pero de vez en cuando muy de vez en cuando te toca uno que pasa de las reglas y eso en Japón es lo peor que puede existir sobre todo uno de los puntos así más bueno hay dos puntos a lo mejor de los que más os suele costar aceptar asimilar el tema de las basuras yo no sé qué puto problema tenéis con el tema de que no haya papeleras por la calle en Japón ¿vale? no hay papeleras pues si tienes un papelito o algo te lo guardas en el bolsillo y ya está no sé por qué en vuestro cerebro es como que os exploda la cabeza incluso os cabreáis en plan de esto es por culpa del país entonces yo no tengo por qué que darme un puto papelito un puto plástico guándatelo en el bolsillo joder y luego lo tiras cuando llegues al hotel pues no tengo viajeros que están obsesionados con que en cuanto tienen una cosita en la mano la tienen que tirar sí o sí ¿y qué pasa? pues que normalmente la terminan otra yo me esfuerzo en no vamos a buscar una papelera seguro que en las convinis a veces suele haber pero cuando a veces ya me despisto los de estos que suelen pasar de las normas pues las terminan o tirando ahí en cualquier sitio en algo que parezca una... no en el suelo al menos todavía no he tenido a nadie que lo fuese tirando por el suelo porque entonces me tocaría a mí ir recogiéndolo y guardándomelo yo como si fuese un puto cartonero menos mal que de momento no me ha pasado eso pero que lo tiren por ejemplo en las papeleras de los botes botellas que mira que les explico yo siempre esto solo es para botes botellas otro tipo de papeles te los guardas y luego los tiras cuando encontramos una papelera de verdad o en tu hotel no y el punto número 2 más jodido aún el tema de fumar aquí en Japón no se puede fumar por la calle tienes que buscar zonas de fumadores y me pasa muy a menudo con algunos viajeros que los primeros días suelen medio sí que hacer caso y se van aguantando hasta que hay una zona de fumadores pero cuando tengo a viajeros que les guío ya durante varios días el segundo, tercer, cuarto día ya empiezan cada vez a pasar más y ya son empiezan a encenderse un cigarro en cualquier lado a veces ahí nos apartamos un poco otras veces ya en medio en la calle se lo encienden y yo todo el rato madre mía a ver que no se puede fumar por la calle pero tampoco les puedo obligar no soy el padre de nadie soy un guía no les tengo que estar diciendo no, no puedes encender el cigarro y si se lo entiende lo otro no vale o sea que cuando ya empiezan a pasar de las normas y yo no puedo hacer nada para evitarlo pues lo único que hago es intentar alejarme todo lo posible madre mía se supone que este vídeo iba a ser corto y me he dado cuenta que ya llevamos más de 15 minutos o 20 o 20 pollas minutos yo no sé por qué hablo siempre no sé por qué siempre hablo tanto en fin vamos a terminar en plan ultra express el tipo número 9 de viajero es el tipo normal o sea el tipo que es el 95% de mis viajeros vale o sea estilo normal sin ninguna peculiaridad especial hace unas cuantas fotillos pero no excesivas le gustan hay cosas que le gustan y otras no pero más o menos normal más o menos es normal disfruta de todo y bueno la mayoría de mis viajeros ya digo esto solo era una sorpresa final para hacer el número 9 porque realmente me había quedado ya sin ideas y eso es todo espero que os haya gustado esta curiosidad sobre tipos de viajeros en Japón y nos vemos en el siguiente vídeo chau